Sé que estos videos ya pasaron de moda, pero lo voy a intentar. La historia de Geometry Dash en un minuto. Todo comenzó el 29 de abril de 2013 con el primer tráiler de este juego, que para ese entonces su nombre era Geometry Jump, y cuatro meses más tarde salió oficialmente para la Play Store, pero esta vez con el nombre de Geometry Dash. Después de todo esto, pasó un año sin que sucediera nada importante con el juego, hasta que llegó la época dorada de Geometry Dash, al menos para la comunidad hispana, ya que muchos youtubers conocidos comenzaron a subir contenido de Geometry Dash en sus canales, haciendo que el videojuego gane mucha fama, incluso entre otras comunidades. Pero no todo fue de color rosa, ya que durante el año 2016 Geometry Dash perdió mucha relevancia por la falta de actualizaciones, y lo único que quedaba para Geometry Dash era su propia comunidad activa. Sin embargo, más tarde en el año 2017 salió la versión 2.1, pero no tuvo mucho impacto, ya que gran parte de la gente había dejado el juego atrás desde hace tiempo, Ahora nos teletransportamos al año 2023. A partir de aquí ya no podemos decir nada de RobTop debido a su inactividad. Ahora Geometry Dash depende de su propia comunidad, y de las tendencias que ésta va creando, por ejemplo, la tendencia de niveles difíciles. En resumen, la comunidad ha aprendido a disfrutar del juego sin necesidad de actualizaciones. Si llegaste hasta aquí, te agradecería que apoyaras este video compartiéndolo, suscribiéndote con las notificaciones activadas, y de paso, dejando tu like.